Música Oigan, y también, porque es un mes muy importante, es un mes que nosotros los mexicanos festejamos a una mujer que es la mamá de todos los mexicanos, que queremos mucho y le tenemos muchísima fe y devoción, que es la Virgen de Guadalupe, así que muchos besos a todas las que se llaman Guadalupe, que va a ser su santo próximamente, ya Vivianita, que cumple años el día 5, Vivianita, muchas felicidades a Vivianita, y esperemos que no te pongas una buena Viviana, ya te conocemos, ya te conocemos, porque le pondrían Viviana en no Guadalupe si nació en este mes, y también un beso a mi amiga Lupita, que cumple años, sabrá Dios, comadre, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? Bueno, entonces... Entonces nos fuimos a la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, para que todos los que tienen ganas de ir, y a veces no pueden ir, pues que tengan la oportunidad de ir por medio de Hijas de la Madre Tierra y nuestra cámara. Queríamos ver, porque no saben la de gente que va a ofrecerles, que se van hincados desde no sé dónde, hacen peregrinaciones, hacen mandas, etcétera. Esta vez no nos tocó ver a nadie hincado, pero sí seguimos unos de una peregrinación. Bueno, ya no les contamos más, besos a la Virgencita que... Echanos la mano. Por favor, te la tengo una veladora. Y vamos, por favor, a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El efecto para que se compliquen en edición, por favor. ¡Pasílica de Guadalupe en la Ciudad de México! ¡No, es verdad! ¡Ahí va! ¡Pasa, toma las guadalitas! De ahí es el paquetito. De ahí es el paquetito. ¿Cómo las hacen? De maíz, cacahuacince, con el que hacen el pozo. ¿Mais con qué? Disculpe. Cacahuacince con el que hacen el pozo. Es un maíz grande. Ese se muele y te da el porquitito. Con el que hacen el grano del pozole. Ajá. Ah, ok. México es muy devoto de la Virgen de Guadalupe, entonces hay mucha gente que viene a pedirle favores y darle gracias. Por lo general, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, es cuando más peregrinaciones hay de toda la República Mexicana. Estas son las dos basílicas. Bueno, las primeras. Nos estaban hundiendo. Está, está, este... En un charco, ¿no? Las construyeron en un lago. Bajo el mar. No, no, no. Entonces las están subiendo con gatos hidráulicos, pero a cada rato se hunde un pedazo, ¿verdad? Se va hundiendo, hundiendo y por eso se van a ver. Se van muriendo los gatos. Bueno, vamos a ver. Viene gente de muchos países. No, es en serio. También viene gente de muchos lugares cercanos, donde hay gente enferma, donde la Virgen va a pagar sus mandas, hacer sus... Dios mío, ¿cómo se aman esas? Cuando traen a la Virgen y todo lo está haciendo. ¿Mandas, no? Sí, mandas. Pero desde muy lejos. No, no son las mandas, son las peregrinaciones. 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 Ahorita en misa. Te va a dar un exorcismo. Te va a dar un exorcismo. ¿Y dónde la saca? ¿Del posito? ¿Del posito de dónde? Y esto es para meter el rosario. Ah, mira. Y huele, ¿verdad? Huele y por aquí. Se ve la Virgen. Ajá. Oiga, ¿por qué no veo nada? Porque está haciendo... Ah, la tengo al revés. ¡Uf! ¡Uf! Gracias. 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 Después, las dos. Ay, que bonito. ¿Cuántos vienen? Ya venimos a alrededor como de 50. ¿Y la vienen cargando por la calle, verdad? Sí. Desde donde trabajamos, laemicas, venimos cargando hasta acá. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántas horas son? Tres horas. ¿Tres horas? ¿Y se turnan cargándola? Sí. Nos turnan cargándola. Es algo muy típico, la foto con la vivo. Aquí se están preparando para la foto. ¡Para acá! ¿Qué le dice? ¿Que agarre con una mano o qué? ¿Que agarre qué? ¿Que agarre con una mano o la pistola con la otra? A ver, ¿qué dice? Una, dos, tres. ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! Esperamos que el 12 de diciembre también ya no estén en estas tienditas. Acuérdense que el padre me hizo de tos. La Basílica de Guadalupe es muy... Ahorita, mientras fuimos a ver las imágenes de la Basílica, ¿qué creen que nos ponen aquí en el monitor estos muchachos léperos de allá de cabina? Puras viejas encueradas y en trajes de baño. Es un programa de la Virgen, muchachos. Tienen a dos muchachos aquí de perdida, disimúlenle tantito. ¡Estás mendigas con esos cuerpazos! Un servido de Yolanda que son estos montajes de Yolanda. Estás diciéndome para la Virgen y los hombres, ¡Egen, dos, tres! Para la Virgen y los hombres, se han acompañado, se han acompañado en la Virgen. Lo con los poderoso y los hombres, se han apliqué a la Virgen y los hombres, se han acompañado y solucionado, se han acompañado en la Virgen. Gracias.